El director de cine, Rodrigo Soroboyen, volvió al Bierzo para presentar en la térmica cultural la proyección de su última película, Asbestas, incluida en el ciclo de Bierzo, que forma parte del programa Dinamizar TJ de la Fundación Ciudad de la Energía y el Instituto de Transición Ecológica para fomentar la cultura en las cuencas mineras. La actividad estuvo conducida y moderada por la actriz Mappy Galán. Estamos aquí, estamos en el ecuador de nuestro ciclo de cine de Bierzo, con la proyección de Asbestas, como bien sabéis, y felices. Tras el pase de la película, el director respondió a las preguntas del público sobre este trabajo que se rodó en el 2021, se estrenó en el 2022 con gran éxito de taquilla y fue premiado con nueve gollas en el 2023. Encontrarse otra vez con un público que viene a verla y que además está lleno, al parecer. Pues está bien bonito y escuchar luego en el coloquio las consideraciones y las preguntas, además siempre está muy bien porque siempre terminas aprendiendo de las preguntas del público. Así que nada, encantado de estar aquí y con ganas de que vean la película. Venieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Narpoleón le dijo. Tela de Barjas es la aldea del Bierzo en la que solo vive una persona y en la que se grabó la acción principal de Asbestas, ya que reunía todas las condiciones necesarias para el rodaje, que además se realizó en otras localizaciones como Villafranca del Bierzo. Estábamos buscando una aldea con determinadas características y la encontramos, curiosamente, en la provincia del Bierzo, en la frontera con Galicia y León, justo al otro lado de la frontera. Nosotros buscábamos, que supongo que ya lo has oído, un lugar en Galicia, porque la historia transcurría en Galicia. Pero bueno, son cosas del cine que de repente lo encuentras en el Bierzo y dices, pues bueno, pues maravilloso. En su visita a la térmica, el director hizo un pequeño avance de los tres proyectos en los que está trabajando ahora. Uno de ellos es una serie de televisión que tiene que ver con la historia romántica de una pareja que transcurre casi toda en Madrid.